Hoy voy a enseñarte cómo puedes registrarte para los Career Fairs usando la aplicación Simplicity Jobs and Career. Recuerda que para entrar en la aplicación necesitas su contraseña y usuario de Mindiana Tech. Ahora ve a la pestaña More y pulsa Events para ver la lista de Career Fairs. Selecciona la que te gustaría ir y pulsa Submit your resume in RSVP en el rectángulo azul. Recuerda que necesitas tener tu currículum guardado para poder registrarte desde tu móvil. Para subir tu currículum necesitarás una computadora. Una vez dentro, selecciona el currículum y los empleadores con los que quieres compartir este documento y pulsa Submit. Ya está registrado.